Buenas tardes chicos, bienvenidos de vuelta al canal, les traigo un nuevo vídeo gente y chicos, vale, ahora mismo aún no han sacado los desafíos de la semana 8, vale pero he visto una filtración, vale, en Epic Games que dicen que la estría oculta de la semana 8 la de, en busca entre, bueno, busca entre tres sillas enormes o entre tres bancos gigantes, vale chicos yo sé exactamente la localización, vale ahora mismo chicos quiero que veáis, vale justo aquí abajo, vale, donde estoy, hay una silla enorme vale, luego en Industria Sinodoras hay una silla que es enorme también que es la, hay como un váter encima y luego justo aquí abajo, no sé si se puede ver pero casi al lado de donde estoy marcando hay como otra silla al lado, vale y la estrella oculta de la semana 8 va a estar donde estoy yendo yo ahora mismo, vale va a estar justo aquí aún no está chido porque los desafíos aún quedan más de una hora para que salgan pero va a estar justo aquí la estrella de la semana 8 va a estar aquí, aún queda una horita o así para que salgan los desafíos cuando salgan podéis venir aquí y completar la de busca la estrella de la semana número 8 chicos y pues no os fiáis gente eh, mira, desde aquí arriba os voy a enseñar donde están los tres, las tres sillas gigantes, vale ahí veis la primera esa es la primera de ahí la segunda chicos es esta de aquí abajo se ve allí, se ve perfectamente justo donde estoy apuntando ahí hay como dos palés y una silla enorme y la última silla chicos es esta, vale la que está en un hay como un váter, vale bueno chicos, a ver si llego yo vale, es esa silla la última justo esa vale chicos, pues aquí tengo las tres de la semana 8 cuando salga la voy a completar el primero, vale porque sé dónde está, porque se ha filtrado estará justo aquí que hay como un espacio sin de esto y bueno chicos, ya sabéis chicos dejad un like, suscribiros y nos vemos en la próxima adiós chicos yuhuu